bueno empiezo por decir que la historieta no es un género que a mí me atraiga demasiado con lo cual no conozco demasiado de historieta ustedes muchos de ustedes deben saber más que yo por lo que este top five va a ser de lo que yo he leído de lo poco que he leído lo que más me ha gustado no pretendo ser objetivo desconozco con lo cual seguramente habrán mejores obras que las que yo pueda decir aquí pero me parece que puede ser de interés a vida cuenta que son novelas gráficas que ya tienen su tiempo por lo cual los más ávidos lectores de historieta de novela gráfica posiblemente tal vez incluso desconozcan estas obras o no ustedes me lo comentarán luego en la caja de comentarios díganme si tenían idea de estas de estos títulos de los cuales vamos a dar cuenta aquí si les gusta qué les pareció si están de acuerdo con algo de lo que aquí se diga bueno no es fácil dar cuenta de este tema sin mencionar en algún momento el eternauta verdad va a estar el eternauta en este listado de top five de mis favoritos entre novelas gráficas la verdad que el eternauta no es de las mejores novelas gráficas que yo haya leído pongámoslo como bonus track y arranquemos de atrás para adelante entonces de lo que son para mí mis cinco novelas gráficas favoritas voy a empezar por el quinto puesto luego el cuarto tercero segundo primero así que arranquemos por el bonus track hablemos del eternauta si admito que se hace difícil hablar de historieta y de novela gráfica argentina y no remitir en algún momento a el eternauta de Héctor Germán Oestergel y Francisco Solano López Oestergel es el dueño del guión Solano López de las ilustraciones de los dibujos yo tengo este volumen vamos que es bastante grueso en la edición que en su momento hiciera el diario Clarín en la colección biblioteca Clarín de la historieta el eternauta en su origen fue publicada entre 1957 y 1959 en la revista de historietas argentina hora cero semanal es decir fue publicada al inicio por entregas luego se recopiló todo el material y se lo editó en forma de libro en diferentes y por diferentes editoriales a lo largo del tiempo se dice de el eternauta que es la primera novela gráfica concebida publicada vamos que en esta publicación por entregas semana a semana iban apareciendo dice aquí que tres páginas de publicación no eran historias unitarias no eran historias que cerraran en cada entrega sino que se desarrolla toda una historia en su primera publicación tarda dos años en completarse verdad por esta razón se dice a vida cuenta arranca en el año 1957 es la primera novela gráfica de la cual se tenga idea yo no sé si esto es tan así siempre después aparece algún predecesor esto pasa en casi todos los géneros en fin ya saben de qué trata la historia de Entonces era mostrar los orígenes de este superhéroe, el nacimiento de una persona común y corriente convirtiéndose en superhéroe y le llevó tanto tiempo explicar este proceso, este fenómeno, que todo el primer volumen del Eternauta termina por ser una historia autónoma de ciencia ficción, sí, pero nada que tuviera que ver con el género de superhéroes. Si bien al comienzo y al final de esta novela aparece el Eternauta como tal, como superhéroe, que qué cualidades especiales tiene como superhéroe y parece ser no mucho más que la posibilidad, no mucho más, no mucho menos que la posibilidad de viajar en el tiempo. Entonces esta historia se abre con la visita del Eternauta que de pronto se materializa, habiendo viajado por el tiempo, ante la presencia del mismo Héctor Germán Oestergel, que al inicio de esta y al final también de esta historia aparece como personaje, dibujado en todo caso por Solano López. Entonces el Eternauta, un viajero por el tiempo, se presenta ante Oestergel para contarle la historia de cómo él termina por ser el Eternauta, siendo que Juan Salvo es un hombre civil, del mismo modo que Superman se llama Clark Kent o Batman se llama Bruno Díaz, Bruce Wayne. En fin, en esta historia que le va a contar el Eternauta, Juan Salvo a Oestergel, va todo este volumen, comenzando por cuando Juan Salvo no era nada más que Juan Salvo, tenía su familia, esposa, hijita, y de pronto se da una invasión extraterrestre. Se supone que a escala mundial, pero la historia va a ser contada en y desde Buenos Aires. Bueno, ustedes posiblemente ya conozcan esta historia, no la voy a hacer demasiado larga. Digamos que el esquema que hace a la trama es bastante parecido a lo que nos tiene acostumbrado el cine americano, también la novelería americana, británica, a partir de la guerra de los mundos de H.G. Wells. No hay nada de novedoso en ese sentido, más que la historia, en vez de ocurrir desde Estados Unidos o desde Inglaterra, ocurra desde Buenos Aires. Quizás lo más particular que presenta esta novela es el gran elenco de villanos extraterrestres que se van presentando sucesivamente cada uno, que empieza por ser una nevada extraña, porque en Buenos Aires nunca nieva, pero en este caso una nevada mortal, a la que le siguen unos seres que son como una especie de cascarudos gigantes, tras estos se presentan una especie de monstruos gigantes, como podrían ser dinosaurios. Y estas dos primeras especies, vamos, que también son duras, sí, en el combate, pero bastante toscas, bastante torpes. Cuando se logra reducirlas, se va descubriendo que cada vez hay más especies extraterrestres por detrás, tal vez no tan robustas en lo físico, pero sí más desarrolladas en lo psíquico, en lo mental. Es coyuntural, es coyuntural por muchos motivos esta novela, saben que ahora se está por hacer una versión en cine, producida por Netflix, protagonizada por Los ojos de Ricardo Darín, y decía, tiene, yo creo, un valor agregado por varios motivos, uno de los cuales es el hecho de que Héctor Germán Oestergel haya desaparecido, sea uno de los 30.000 desaparecidos secuestrados durante la última dictadura militar. Nunca más se supo que fue de la vida o de la muerte de Oestergel, se sigue reclamando su aparición con vida, o acaso el conocimiento de su destino. Mucho se ha polemizado a este respecto, se conoce que Oestergel era de militancia política, tal vez peronista, a mí no me consta, da lo mismo lo que fuere, lo cierto es que es víctima de crímenes de lesa humanidad. Igualmente se ha pretendido hacer análisis, exégesis de esta novela, se ha intentado encontrar razones ideológicas para su desaparición, por lo que pudiera ser que de ideológico contuviera la novela. A mí la verdad no me parece que esto fuera así, no me parece que de ninguna manera esta novela esté conteniendo ningún tipo de denuncia a ningún tipo de crímenes que pudieran estar ocurriendo en épocas tanto de dictadura como de democracia en la Argentina. Vamos que, vuelvo a decir, originalmente esta novela fue publicada entre 1957 y 1959. Sí se inicia esta publicación en épocas de dictadura, pero que no lo que tuvo que ver con el terrorismo de Estado de la última dictadura militar. Con esto no estoy diciendo que las dictaduras militares anteriores a la última hayan sido mejores. Sí que nunca, hasta entonces, hasta 1976, que yo sepa, nunca se había implementado sistemáticamente el terrorismo de Estado. Como fuere, seguramente sí, por su activismo político ideológico, es que es o termina siendo desaparecido Oestergel, lo que no creo que se pueda decir que parte de esa militancia política haya sido la concepción de esta novela. Bien, pasemos entonces al puesto número 5. Otra vez, como guionista, tenemos a Héctor Germán Oestergel, acompañado de las ilustraciones de Alberto Breccia, realizan la novela gráfica Mort Zindar. Mort Zindar, entonces, de Héctor Germán Oestergel, en el guión de Alberto Breccia, en las ilustraciones, fue publicada también de manera serializada. Luego iba a ser como el Eternauta recopilado y publicado también por diferentes editoriales en diferentes épocas. En principio fue publicada de manera serial en la revista de historietas Mister X, entre 1962 y 1964, otra novela que también tarda dos años en completarse en su primera aparición. En este caso no sería tanto de ciencia ficción como una novela fantástica de acción y que toma ciertos elementos históricos. Mort Zindar es una persona, que creo que no se sabe por qué razón o en algún capítulo se explicará, que muere y resucita a cada instante. Vuelve de la muerte, es un hombre que vuelve de la muerte. La novela consta de diez capítulos y en ese desarrollo vamos a ver a Mort Zindar, entre otras situaciones, existiendo durante la construcción de la Torre de Babel, en otro capítulo en una goleta de esclavos, y el capítulo final, el décimo, que trata sobre la batalla de las termópilas. En esta obra sí se aprecia el expresionismo del arte de Alberto Breccia, un dibujante que ha trabajado mucho el claro-oscuro, a diferencia de Solano López, que pretende tener un dibujo mucho más realista. También me parece mucho más equilibrado, Mort Zindar, la relación entre los trabajos de guionista y de ilustrador. Para El Eternauta, vamos, que Francisco Solano López se ha quejado de que Oestergel no le permitiera que la ilustración respirara, no es cierto, le ponía texto a cada cuadro, aún explicando lo que en la imagen ya se podía ver, que era lo que estaba ocurriéndole a un personaje. Esto me recuerda al paso al sonoro en el cine, no es cierto, se cuenta que muchos cineastas en ese paso del cine mudo al sonoro no sabían muy bien qué hacer con el sonido, precisamente. Estaban acostumbrados, estaban habituados a no tener posibilidades de diálogos en las películas. Charlie Chaplin mismo le costó hacer un paso adecuado de su cine mudo al sonoro. Se dice que su primera película sonora, Messier Verdus, está sobrecargada de diálogos y de discursos, de cosas que se dicen, sin necesidad, no es cierto, sin reparar que la imagen muchas veces vale más que mil palabras. Bueno, vamos que para Morsinder me parece a mí que Brecquia está mucho más cómodo que lo que Solano López pudo haber estado trabajando con Oestergel. ¿Hay algún parentesco podríamos suponer entre Morsinder y el Eternauta? El Eternauta, un hombre que va a terminar por ser un superhéroe que tiene con la capacidad, la posibilidad de viajar por el tiempo. Morsinder viaja por el tiempo de algún modo, pero muriendo y resucitando, cosa que no necesita el Eternauta. También se da en Morsinder el dispositivo de que el protagonista le cuenta lo que vamos a leer inicialmente a alguien, en el caso del Eternauta, era el Eternauta contándole al mismo Oestergel lo que iba a desarrollarse en la novela. En el caso de Morsinder es el mismo Morsinder que se le aparece a un tal Ezra Winston, un anticuario, si mal no recuerdo, de Londres. La anécdota es un poco que Morsinder visita al anticuario y por cada objeto que el hombre tiene ahí en exhibición, Morsinder puede decirle algo, algo recupera de su memoria, cuenta la historia del objeto, de la reliquia. En el cuarto puesto tenemos La Argentina en pedazos, que no se puede decir de esta obra que realmente se trate de una novela gráfica. En realidad es un conjunto de trabajos realizados por diferentes guionistas, por diferentes ilustradores, tomando cuentos mayormente de la literatura argentina y reversionándolos en formato de historieta. Eso sí, cada entrega venía prologada por un ensayo escrito por Ricardo Piglia, algún tipo de reflexión sobre la obra. Otra vez estos episodios iban a ser publicados, esta vez en la revista Fierro de historietas. Yo creo que este trabajo fue realizado en los años 80. También fueron cada uno de los episodios publicados de manera periódica y luego recopilados en formato libro. Este libro, con dibujos de Enrique Brecquia, hermano de Alberto, vamos que los Brecquia son familia de ilustradores, dibujantes. Alberto Brecquia, Enrique Brecquia, que son hermanos. Se suma Patricia Brecquia, dibujante también, ilustradora. No sé si hija, sobrina de alguno de estos dos. Más algún Brecquia más que ande dando vueltas por ahí. Entonces, la Argentina en pedazos se abre con un episodio que cuenta creo un fragmento del matadero de Esteban Echeverría con dibujos de Enrique Brecquia. El mismo autor, el mismo dibujante, ilustra los dos episodios que siguen. Algún fragmento de Los dueños de la tierra, de David Viñas. Y el tercer episodio sobre Mustafá, de Armando Dicepolo, esta vez con guión adaptado de Norberto Buscaglia. También encontramos Las puertas del cielo, de Julio Cortázar, con dibujos de Carlos Nine y adaptación de guión de Norberto Buscaglia. Un fenómeno inexplicable de Leopoldo Lugones, con dibujos de Carlos Róme y guión de Otto Carlos Miller. La gallina degollada, de Horacio Quiroga, con dibujos de Alberto Brecquia y guión de Carlos Trillo. Una adaptación del tango La gallola, de Tuegols y Tajini, con dibujos de Crist y guión de Norberto Buscaglia. Cabecita Negra, el cuento de Germán Rosenmayer, con dibujos de Francisco Solano López y guión de Eugenio Mandrini. Historia del guerrero y de la cautiva, de Jorge Luis Borges, con dibujos de Alfredo Flores y guión de Norberto Buscaglia. Un fragmento de Boquitas Pintadas, de Manuel Puig, con dibujos de El Tomi y guión de Manuel Aranda. Y para terminar, un fragmento de Los Siete Locos, de Roberto Arl, con dibujos y guión de José Muñoz. Bueno, este es un libro de historieta, de alguna manera, que si bien no es novela gráfica, en su momento yo lo leí cuando se publicó originalmente, por entregas me gustó mucho. En el tercer puesto tenemos Perramus, con guión de Juan Sasturain e ilustraciones de Alberto Grecia, otra vez, también fue publicada por entregas, si mal no recuerdo, en la revista Humor o en la revista Fierro, en alguna de las revistas, tal vez Superhumor, en alguna de las revistas de la editorial La Urraca, que en su momento tuvo muchas revistas con distintos perfiles, pero donde siempre se abrevaban la historieta. Lo cierto es que Perramus se publica por primera vez en 1985, otra vez, luego se va a recopilar y a lanzar como novela gráfica. Acá dice que fue en la revista Fierro que se publicó por primera vez. Esta historia está ambientada durante la última dictadura cívico-militar argentina, entre 1976 y 1983. Si bien no es una historieta de corte histórico, realista, todo lo contrario, es más bien fantástica, pero sí transcurre en lo que llamamos los años de plomo, que están muy bien representados en ese estilo que siempre guardó Alberto Brecchia, de trabajar con la ilustración fuertemente basándose en el claro oscuro y con ilustraciones que en su calidad muchas veces rozan lo plástico, la pintura, ¿no es cierto? Perramus es el protagonista que no tiene nombre porque tampoco tiene memoria, él no sabe de dónde viene, qué le ha ocurrido, tal vez haya estado secuestrado y haya logrado escapar, como de hecho ha sucedido, ¿no es cierto? No todos los detenidos desaparecidos en esa infame, terrible dictadura, no todos terminaron por ser desconocidos su paradero o muertos, algunos lograron escapar, tal vez esta historieta juegue con esa posibilidad de que Perramus haya perdido la memoria a partir de las torturas, pero que haya logrado huir de su cautiverio. La cuestión es que este Perramus empieza a deambular por la ciudad de Buenos Aires, se le llama Perramus porque él usa una gabardina de marca Perramus, en su deambular va conociendo distintos personajes, por de pronto la realidad de esta trama se enrarece, alcanza ribetes de absurdo, en determinado momento se encuentra con personajes históricos, se cruza este Perramus con Borges, un Borges muy raro, muy comprometido en lo político, casi un guerrillero, se encuentra a su vez con Carlos Gardel, en fin, entiendo que Perramus se desarrolla luego en ocho o nueve tomos, que no sé si son consecutivos, no sé si son novelas gráficas por separado, inclusive no creo haberla leído de manera completa. Bueno, en el segundo puesto tenemos El sueñero de Enrique Brecquia, y releyendo acá apuntes aparecidos en internet, conozco que Enrique Brecquia no era hermano de Alberto, sino que era su hijo, al igual que Patricia y Cristina Brecquia, también hijas de Alberto, y por lo pronto entonces hermanas de Enrique. Enrique Brecquia, que mayormente es ilustrador, en el caso de El sueñero, escribe también el guión. Vamos que el dibujo de Enrique Brecquia se diferencia bastante del de su padre, ¿no? Tiene un trazo por momentos más realista, por momentos también más caricaturesco, pero de una caricatura más parecida, más relacionada con lo realista, mientras que lo caricaturesco de su padre Alberto siempre tendió más a lo onírico, a lo surrealista. El sueñero de Enrique Brecquia fue publicada también en la revista Fierro en 1985. La historia comienza en un lugar atemporal, remoto, con ciertas características combinadas a mitad de camino entre lo medieval y lo persa. Un vagabundo al que se llama Eñato, tiene una nariz muy prominente, vamos que Eñato es una palabra muy porteña, muy rioplatense, para llamar a los narigones precisamente. Y bueno, esto da cuenta de que hay una combinación de elementos culturales al interior de esta historia que es descomunal, desde el origen mismo de la historieta. Este Eñato, que va a ser el sueñero, que se dice de él que es un mercenario y que va dando vueltas por el mundo, llega a un lugar, a una ciudad, donde la gente se está muriendo de aburrimiento. Es muy expresiva la escena donde se muestra a la gente por la calle muerta, tendida, muerta de aburrimiento. Si encuentro la imagen, espero ya estar mostrándoselas. En fin, las autoridades de este lugar se dan cuenta que lo que le falta a la gente por lo que se muere de aburrimiento es diversión, claro. Y una diversión que, a vida cuenta, desde hace un tiempo, a esta parte, este mundo, esta ciudad, por lo menos, ya no se dedica a la beligerancia, a la guerra. Bueno, este entretenimiento va a tener que estar de algún modo relacionado con la violencia. Entonces, estas autoridades de este lugar deciden montar un circo romano para que la gente vaya allí a presenciar espectáculos violentos y divertirse. Para lo cual, necesitan atracciones para ser contenidas en este circo romano. A lo cual, no me acuerdo ahora si se le ofrece al ñato o si él se ofrece para ir en busca de esas atracciones. Lo que fuera, arreglan un acuerdo. Entonces, empiezan las aventuras del ñato en procura de atracciones para el circo romano. Creo que es en uno de los primeros capítulos y no el primer capítulo donde va a buscar al minotauro. Lo halla, lo halla de una manera muy surrealista, absurda, vestido de torero. Le da casa, pero luego se hacen amigos. El minotauro termina por ser su acompañante. creo, no obstante que él siempre lo lleva por una cuerdita atada al cuello del minotauro. Después se va a encontrar con el doctor Jekyll y Mr. Hyde, por lo tanto. Van recogiendo a todas estas atracciones para el circo, las mete en un barco, siguen la travesía, así llegan a la Argentina. Se encuentran con el lobizón, la versión argentina del hombre lobo. Cada vez el grupo se va incrementando en miembros. Pero vamos que la historia va como torciéndose de su rumbo original, cada vez se vuelve más ideológica y casi diría que de ideológica pasa a pamfletaria. Va a haber alusiones directas al peronismo, va a haber alusiones directas a los militares de la última dictadura en la Argentina, alusiones al imperialismo, etc. No es que no sea interesante desde este punto de vista el ideológico, pero vamos que de alguna manera la trama tuerce su derrotero respecto por lo menos de lo que parecía que iba a ofrecer desde el comienzo. Y finalmente llegamos al puesto número uno con la que para mí me parece es la mejor novela gráfica realizada por lo menos entre todas estas de las que estuve dando cuenta y que es el último recreo de Carlos Trillo en guión y de Horacio Altuna en ilustraciones. Trillo y Altuna han trabajado mucho en colaboración, se hicieron famosos con personajes tales como el Loco Chávez, Las Puertitas del Señor López, otras tantas. Horacio Altuna un dibujante muy reconocible por su estilo hiperrealista, por saber retratar muy fielmente paisajes improntas porteñas de Buenos Aires. Bueno, para el último recreo se salen un poco del costumbrismo, tiene que ver con una historia de ciencia ficción, apareció por primera vez en junio de 1982 en la revista española de historietas 1984, más tarde se la iba a publicar en números de la revista Superhumor y Enfierro, siempre de Editorial La Urraca, más tarde otra vez se iba a recopilar y aparecer en formato libro. El último recreo trata de una situación post-apocalíptica, no queda determinado en qué espacio ocurre, en qué situación, en qué localidad, en qué país. En esta situación post-apocalíptica ha habido una guerra donde el último ataque se ha realizado con armas químicas cuyo desenlace era el exterminio de cualquier ser que tuviera activa su vida sexual. Todo ser con vida sexual muere a causa de una bacteria, con lo cual en el mundo quedan nada más que niños, adolescentes, púberes, vírgenes de ambos sexos y un hombre adulto que es un eunuco, que no recuerdo muy bien en qué circunstancias había perdido sus genitales, no recuerdo tampoco si antes de volverse eunuco había tenido vida sexual, supongo que no, ni tampoco recuerdo muy bien de qué la juega en esta historia, si era el que contaba la historia como narrador o si acompañaba a los chicos que eran protagonistas de esta historia. Bueno, la historia en sí se aparece en algún grado a lo que se ve en la novela El señor de las moscas de William Golding, ¿no? Chicos separados de adultos teniendo que reorganizar sus vidas con todas las complicaciones que eso presupone, no solo en relación con el medio ambiente, también en la relación entre sí. Claro, El señor de las moscas no es una novela fantástica de ciencia ficción, se da al interior de una isla y nada más con el concurso de adolescentes, niños, varoncitos. en el último recreo lo que aparecen son niños, niñas, vírgenes, con una incipiente, en algunos casos una incipiente tensión sexual, despertar de la sexualidad, pero ya comprendiendo que si consuman, mueren. se organizan en bandos algunos con mejores intenciones de supervivencia, digamos, más solidarias, más comunitarias que otros, algunos se presentan mucho más violentos, más autoritarios, con lo cual van a empezar a competir. Y bueno, la verdad que la historia se vuelve muy apasionante hasta el final, uno quiere saber qué le va a pasar a estos chicos y va a ser para siempre así que no puedan tener contacto sexual, con lo cual tampoco van a poder reproducirse. Y por esta razón tal vez sea que entre todas estas novelas gráficas es mi favorita. En fin, queridas, queridos, díganme qué les pareció este comentario, si leyeron alguna de estas novelas comentenme qué les pareció o acerca de lo que gusten. Por de pronto me voy despidiendo ahora de ustedes, como siempre pidiéndoles que se suscriban, que lo recomienden, que toquen la campanita, que hagan algún donativo si les sobra algún peso, que curioseen ahí en los botones si quieren ser miembros del canal van a ser muy agradecidos. Y ahora sí me despido hasta la próxima vez esperando como siempre estén pasando hermosos días y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.